¡Extrodios Tare! ¡Extrodios Tare! Una vueltedad Esa bendita Y otra vueltedad Canta ¡Sentimientos! ¡Escusame! Venga, en la vida se entendeu tú con tus celos, mi ángel tú con mi forma de tu arteta tosto dolor, atsto dolor no voy a buscar porque tú no estabas me dijeron que fui abro en las noches, dormir no puedo no mestando en ti ,donde estás Yo esperando tu llamada, llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentida, llámame, perdóname Yo esperando tu llamada, llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentida, llámame, perdóname Así es, amor, mío, perdóname, cariño mío Si alguna vez te hice llorar, perdóname Sin llorar, desde los corazones decepcionados, perdóname Y las manos arriba, dice, las manos arriba Eso, los brazos arriba, eso sí ¿Sí o no? ¿Dónde está la gente más alegre? Así se baila, así se goza, así se baila Lo enliza, lo enliza, escúchame Cántalo Hoy en la vida siempre hemos peleado con tu suelo, mi alma Yo con mi forma de atractivo, tanto dolor Dime a buscar que no estabas, me dijeron que te fuiste Ahora en las noches también no puedo besarme en ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo esperando tu llamada, llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentida, llámame, perdóname Yo esperando tu llamada, llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentida, llámame, perdóname Sí ¡Tien, dos, tres, 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 tres! Así bailamos, así gozamos, así bailamos, así gozamos Lo enliza, lo enliza, cántalo, dice Como dice vida, gracias Y cantamos todos, dice No me llaman, porque no me llaman, no me llaman Amor, estoy muy arrepentida, llámame, perdóname Como dice, como dice No me llaman, porque no me llaman No me llaman, no me llaman Amor, te sigo esperando Yo sigo amando Aquí es amor No te das cuenta como me haces sufrir No te das cuenta como me haces sufrir Por eso voy a tomar esta noche Toma todo lo que tú quieras Voy a mandar a recoger esta vida Cantamos como dice Pero cuando voy a estar yo no veo más y más en mi corazón Por su cualquiera no estoy Porque la vida me paga más Cuando voy a estar yo no veo más y más en mi corazón Por su cualquiera no estoy Porque la vida me paga más Cantamos fuerte, dice No le aman, porque no le aman No le aman, no le aman No le aman, amor Yo sigo amando Yo sigo amando No le aman, porque no le aman No le aman, porque no le aman No le aman, porque no le aman Y sin llorar Y sin llorar Y sin llorar Y sin llorar Salud, salud ¿Dónde está la solera? Solera's arriba Solera's arriba Solera's arriba Cantamos, cantamos Dice canción, lo cantas tú, tú lo canto yo Dice canción, ay bienita, como dice, ay bienita Unabula competitiva Dice canción, ay bienita, como dice, ay bienita, como dice, ay bienita, como dice, ay bienita, como dice ¡Mam fatto si nada! No, no, no. ¡Cuenas camacinas! ¡Que mamacinas! ¡Que mamacinas! ¡Que mamacinas conchinas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vida Pauliones! ¡Salud! ¡Ay, venido! ¡Vida! ¡Ay, venido! ¡Proponaciones! Solerita 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 Toma tan escriata, andate sin ti, andate sin tiquilata Guarme de casa, tienes que aguantarte ¿Cómo dice? Ay, vidita, pida promociones Ay, vidita, tanto puede ser Borracha, borrachita me dice, borracha, borrachita mía ¿Y por qué no tomo una cerveza? De vez en cuando comienza mi tío Borracha, borrachita me dice, borracha, borrachita mía ¿Y por qué no tomo una cerveza? De vez en cuando comienza mi tío ¿Cómo dice? Amigo me gusta en negar, a mí no me gusta borracharme Porque cuando uno se mató, se me recuerda todo su pasado A mí no me gusta en negar, a mí no me gusta borracharme Porque cuando uno se mató, se me recuerda todo su pasado ¡Vamos arriba! ¡Eso sí! ¿Y qué te importa, mi amor? Si yo estoy tomando ¿Y qué te importa? Si yo tomo Pero no es con tu plato, ¿viste? ¿Y cómo lo bailás? ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Y la caderita! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Cinturita, corazón! ¿Cómo, cómo? ¡Cántalo! Borracha, borrachita me dice Borracha, borrachita mía ¿Por qué no tomo una cerveza? De vez en cuando comienza mi tío ¡Escúchalo! Borracha, borrachita me dice Borracha, borrachita mía ¿Y por qué no tomo una cerveza? De vez en cuando comienza mi tío ¡Como dice! A mí no me gusta el miedo A mí no me gusta borrachita mía Porque cuando uno se borró Se tiene corda todo su puesto ¡A mí no me gusta el miedo! A mí no me gusta borrachita mía Porque cuando uno se borró Se tiene corda todo su puesto ¡A mí no! ¡Báilate así! Para todos ustedes mis amigos Escúchalo Báilalo Cántalo ¡Ay mueve sí! Y canta para el isa Cerveza, cerveza quiero tomar Diga cerveza quiero beber Cuanto más borracha quiero olvidar Me siento amargo si es un doy ¿Por qué estás tomando? Sí, me esta cerveza quiero tomar Diga cerveza quiero beber Cuanto más borracha quiero olvidar Me siento amargo si es un doy Sí Tráiga más cerveza Que quiero tomar a falta de tu amor ¿Por qué estás tomando? Quiero tomar a falta de tu cariño maldito ¿Por quién estarás tomando? ¡Ajá! ¡Cántalo! Te han visto en brazos de otra mujer Aquel canalla que me engañó Quisiera morirme por olvidar Reiciones amargos que sufro ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay cervecita! ¡Ya no tomes! Tú eres el causante de mis problemas ¡Muy bien! La solución para ellos Sigue, sigue Esa canción Dímelo Con mucho cariño para todos los amigos De toda Bolivia Con amor ¡Qué bonito! Y la gente de todo el Perú ¡Ajá! La mano se arriba Eso Los brazos arriba Sí, sí La mano se arriba ¡Eso! Si no está lleno Si no está lleno Si no está lleno Si no está lleno Y lo canta, pero eliza Sentimiento Saliendo de aquí me recordé ¿No? Y ando a conmán Y me puse llorar Saliendo de aquí me recordé ¿No? Y ando a conmán Y me puse a llorar ¿Cómo dice? Y pregunté a la vecina ¿Qué es lo que había pasado? Y añorando a mi hijo Que te había sido salvo Pregúntale a la vecina ¿Qué es lo que había pasado? Y añorando a mi hijo Que te había sido salvo Que te había sido salvo ¡Sí! ¡Ay, amor! ¡Dímelo! ¿Cómo quieres que te siga amando? Si está la vecina llora por ti ¡Vecinito! ¿Cómo quieres que te siga amando? ¡Qué bonito! ¡Corporación Arón en toda Bolivia! Salud, salud ¡Sí, ven de lleno! ¡Qué bonito eso! ¡El gordito monoso! ¡Mis amigos del Perú! ¡Cómo lo canta! ¡Floreriza! Saliendo de Lima Recuerde tu nombre Corregando a Julián Que me puse en mi hogar Saliendo de Lima Recuerde tu nombre Corregando a Julián Que me puse en mi hogar ¡Ay, ay, ay! Eso de mi retrato Cuidado que lo vien Guardélo como el recuerdo Hasta cuando yo voy Escúchame Eso de mi retrato Cuidado que lo vien Guardélo como el recuerdo Hasta cuando yo voy Sombras en amante De las mujeres Salud, salud ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito eso! ¡Eso! Para ti Para ti me puse Para ti Escúchalo Báinalo Y cántalo No me llores Vidal No me llores Sonido Lima Vida Producciones Cántalo Cantamos ser una idiota De llorar por tú Dime ¿Cómo ser una cosa De llorar por tú ¿Cómo dices? Sabiendo que no me ha pasado Llorando desde el corazón ¿Cómo dices? ¿Cómo ser una cosa De llorar por tú ¿Por qué? Si la tu es así Sé que te fui Cantamos, cantamos, dice Mis amigos me dicen Olvídate de mí Dímelo Hasta mi madres Dizas ¿Cómo llores de mí? Perdóname Perdóname, monito Algún día Llorando ¿Cómo ser una cosa De llorar por tú Si el amor es así Sé que te fui Arriba los idiotas Perdóname Perdóname, monito Si por mi culpa estás llorando Si por mi culpa estás llorando Es por amor ¿Dónde están los idiotas? Los idiotas como Roberto Cantamos Canta, Farenza Díselo Debo ser una idiota De llorar por tú ¿Por qué? Debo ser una cosa De llorar por tú ¿Qué es de ti? Ay, ay, ay Sabiendo que no me apasiona Llorando Esto es por mi culpa Debo ser una cosa De llorar por tú Dímelo Si el amor es así Sé que te fui ¿Cómo dices? Mis amigas me dicen Por ti Olvídalo Olvídalo Hasta mi madrecita ¿Cómo llora al verme ya? Perdóname Perdóname, mamita Algún día lo olvidaré ¿Qué es de ti? Amigas me dicen Como ser una cosa De llorar por tú Olvídalo 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 Y el vacío del escenario A todas las mujeres Me manda de la casa Así como tú, así como yo Eso sí Así, así, así mi amor Esa vueltina, pura vueltasina Esa vueltina, vueltasina Canta floreza, dice Escúchalo Me quedé aquí a la casa Y sé que estás molesta Me quedé con mis amigas No puedo dar risa Me quedé aquí a la casa Y sé que estás embutado Me quedé con mis tumales No puedo dar risa Y ahora Me quedé en la piel Me quedé en la piel No hice nada malo Me quedé en la piel Me quedé en la piel Me quedé en la piel Ya no Me quedé en la piel No hice nada malo Me quedé en la piel Así es o no Mi amor A mí me quedé en la piel No quiero bendecida En su vueltina Bendecida Así, así Y cantamos doña Vicky Y canta doña Vicky Y me quedé aquí a la casa Yo sé que estás molesta Me quedé con mis tumales Madre de esto Cuando es tarde que mi hija Ya estoy escuchado Y me quedé aquí a la casa Yo sé que estás molesta Me quedé con mis tumales Madre de esto Y me quedé en la piel Y ahora ¿Qué quieres? Dime A mí me quedé en la piel Cada vez A mí me quedé en la piel No hice nada malo No hice nada malo ¡Llega bonita! ¡Una y otra vez! ¡Para que baila mi gente bonita de Bolivia! ¡Mis amigos de Chile! ¡Brasil! ¡Nosotros hermanos en Argentina! ¡Y todo el Perú! Tu nombre y mi nombre grabado En una niñito de promesas Tu nombre y mi nombre grabado En una niñito de promesas ¡Vamos, Ligas! Si tú quisieras olvidarme Hasta las estrellas llorarías Si tú quisieras olvidarme Hasta las estrellas llorarías Amorcito mío Hasta las estrellas llorarías Carinito mío Hasta las estrellas llorarías Tu nombre y mi nombre Quedan grabados en un solo corazón Si tú quisieras dejarme Nunca podrás olvidarme El amor Si nos amamos Si nos queremos tal como somos Si o no ¿Qué dicen únicos? ¡Tóquense a las parejitas de la fiesta! Tu boca y mi boca se unieron En un dulce beso de promesas Tu boca y mi boca se unieron En un dulce beso de promesas Si tú quisieras olvidarme Hasta las estrellas llorarías Hasta las estrellas llorarías Si tú quisieras olvidarme Hasta las estrellas llorarías Amorcito mío Hasta las estrellas llorarías Carinito mío Hasta las estrellas llorarías Porque la mente no descansa Estamos inspirados En llegar a tu corazón Aquí está ¡Veira! ¡Veira! ¡Rosnegui! ¡Y los sensuales del vacilón! Para ti Con mucho cariño ¡Calento es lo que sobra! ¡Vaña corazón! Anoche estuve sacando la cuenta ¿Qué dices? Todas las cositas que tú vas haciendo ¡Quiero que la escuches! Anoche estuve sacando la cuenta ¡Escúchalo! Todas las cositas que tú vas haciendo ¡Súper dice! Siempre discutimos ¡Ahí! Siempre peleamos ¡Eso! Siempre dices Que no te merezco Siempre discutimos ¡Así! Siempre peleamos Y tú siempre dices Que no te merezco No quiero casarme No quiero marir ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No quiero casarme No quiero marir ¡Eso ya haces! Eres muy borracho Eres muy celoso Y tú siempre dices ¡Dice! Que no te merezco No quiero casarme No quiero marir Lo casamos todos No quiero casarme No quiero marir No quiero marir ¡Eres muy celoso Eres muy borracho! Y tú siempre dices Producción Producción Y tú siempre dices Que no te merezco ¡Una más! Siempre discutimos ¡Una más! Siempre peleamos Y tú siempre dices No quiero casarme No quiero marir ¡Una más! Corazón No quiero casarme No quiero casarme No quiero casarme Corazón Corazón No quiero casarme 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 Así, eso sí Y ya llegamos otra vez Tú ya nos conoces Nosotros somos los cariñositos del vacilón Con la voz juvenil Ella es Carol Puma No señor, yo no me casaré ¿Cómo dices? No, 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 yo no me casaré Si le digo así, si le he dicho a él No, 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 yo no me casaré Así le digo a ti, así le he dicho a él No, 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 yo no me casaré Vamos adelante Ya llegamos otra vez Somos tus cariñositos del vacilón, vacilón, vacilón No hay más Con la voz encantada, la voz juvenil Carol Puma Bienvenida Carol Vamos a cantarle Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas ¡Hombre, palmas, 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 palmas! Que tú tienes otro amor La gente dice por ahí Que tú tienes otro amor Esa sí Oye Cholita de las flores, me tiene la verdad La gente dice por ahí que tú tienes otro amor La gente dice por ahí que tú tienes otro amor ¡Eso es mentira, Karol! Oye Cholito, dímelo, dime la verdad ¡Qué verdad! La gente dice por ahí ¡Sí, yo te amo! Y me estás engañando, caray La gente dirá lo que diga No es por mi comportamiento, sino por lo que tú piensas ¡Váilalo!